Sí, feliz. Así como ha estado ganando, feliz. Porque el boxeo así llega, a todo el mundo le llega su tiempo. Y algún día, pues, Dios no lo permita, pero paga mi tiempo y estamos listos para eso. Lo bueno es que me van a ganar, pues, como se debe. El mate es que algunos peleadores le ganan, pero en malas condiciones. A mí me van a ganar en buenas condiciones. Entonces, va a ser una pelea difícil, pero lo más importante es que si el día cuando yo pierda, pues, darle gracias a Dios. Así como le doy gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él me está dando.